¿Qué es el sistema de poleas? Tenemos una cámara de ejercicio de un sistema de poleas dentro de un plano inclinado. Textualmente, nos dice que en el sistema de la figura la cuerda y la polea son ideales. Eso implica que en el caso de la polea no tiene masa y no hay roce en ella. Y en la cuerda es una cuerda tensa, sin masa tampoco. En este caso, las masas de M1, sería esta grande que está acá. Esta es M1, esta es M2 y esta es M3. Los valores de su masa ya están en dato dado, son conocidos. Nos dicen que el bloque M2 se apoya sobre el bloque M1. Es decir, este bloque chiquito se está apoyando sobre el bloque M1 y no se está deslizando. Es decir, allí hay un coeficiente de roce estático. Dice entonces que hay roce entre ellas, pero no hay deslizamiento. Siento ese coeficiente, el que es estático. El plano inclinado, este plano inclinado aquí, es una superficie lista. Es decir, que la masa 1, con respecto al plano inclinado, no está generando una fuerza de roce como tal. Ahora, lo que vamos a hacer, es todo el estudio de este sistema. Vamos a ver que lo se agarra aquí en este caso. Puede ser el gramo de cuerpo libre para la masa 1, para la masa 2, para la masa 3. Vamos a comenzar a hablar de las condiciones de liga dura. Y observamos que para la masa 3, si esto se está moviendo, para la masa 3 hay un movimiento vertical. Mientras que para la masa 1 y 2 se estarían moviendo sobre el plano inclinado, que aquí podríamos tener un sistema de referencia como el que hemos estado trabajando montado sobre nuestro plano inclinado. Entonces van a ver ciertas magnitudes que van a ser iguales por las condiciones de ligadura. Entonces vamos a hacer todos los diagramas del cuerpo libre. Vamos a escribir todas las ecuaciones de las fuerzas que necesitamos. Vamos a hallar los módulos de la aceleración entre el caso, de la tensión, de la fuerza de roce, la normal que existe entre las masitas, etc. Vamos a hacer el trigo completo acá. Empecemos con el diagrama del cuerpo libre de la masa 1, que sería esta casa de acá. Vayan pensando cuáles son las fuerzas involucradas en esa masa 1. Para la masa 1 vamos a tener un sistema de referencia que va en el movimiento con respecto, digamos que va en este movimiento. Ojo, yo aquí voy a asumir que esto se está moviendo hacia allá, es decir, que aquí el movimiento es hacia allá. ¿De acuerdo? Bueno, al asumir esto, y basándome en este sistema de referencia donde I va hacia la derecha del movimiento con respecto y no, y J va hacia arriba, la aceleración de estos bloques va en esa dirección, es decir, va en esa dirección I. Asumiendo que está moviéndose hacia allá. Si estuviese moviéndose hacia allá, que está moviéndose hacia abajo, y si asumo este sistema de referencia, la aceleración I sería negativa por ahí en el sentido opuesto a la dirección I. Es clave desde el principio de definir el sistema de referencia y que tú definas hacia dónde se mueve esto. Si después cuando terminas de hacer la cuenta, basada en este sistema de referencia, y en este movimiento la aceleración te dio menos 5 metros por segundo cada segundo, el hecho de que te dé negativa significa que la vaina se está moviendo hacia el otro lado. Que estos dos son mucho más pesadas y se va a mover hacia allá. ¿De acuerdo? De hecho, si la masa 1 y la masa 2, yo ni siquiera me he basado en este sistema. La masa 1 y la masa 2 son 6 kilogramos y la masa 3 son 12. Aquí hay 6 y aquí hay 12. Ustedes saben que esta vaina pesa mucho más, la masa es mucho mayor, que implica que el peso de ella es mucho mayor. Esto por lógica tú puedes asumir que va a mover hacia allá. ¿Ok? Pero te digo, si tú de verdad en un principio sumes esto hacia allá, y el movimiento hacia abajo, la aceleración te da negativo. Eso te va a indicar que el movimiento lo tomaste el sentido opuesto y ya, en este tamaño. ¿Recuerdas? Es el primer negativo de estudiar de ti qué significa que te es negativo. Vamos entonces, vamos a la masa 1. La masa 1 está montada sobre un plano inclinado. ¿Ve? Que ese 30 grados va a usarse en la componente del peso. Porque observen que la masa 1 tiene una tensión de una cuerda que la va jalando hacia arriba. ¿Sí? Que ahora vamos a llamar la tensión en este caso. Tensión T. Tiene la normal de la superficie perniclinado perpendicular al plano. Es decir, va a tener este vector normal hacia allá. Cuando aquí tendríamos el vector normal. Va a tener su peso. Que su peso siempre es perpendicular a la superficie inercial, en este caso la horizontal. M, G. Bueno, sería M1 en tal caso. Tengo la normal, el peso, la tensión. ¿Qué otra fuerza de roce hay? ¿Qué otra fuerza hay? ¿Qué otra fuerza hay? ¿Qué otra fuerza hay? ¿La roce? La masa 1 y la masa 2, ¿no? De la recta y todo. Sería la fuerza de roce entre la masa 1 y la masa 2. Pero hay un detalle para ustedes. Tú tienes aquí la masa grande con roce y aquí está la masa chiquita. Aquí se cumple la tercera ley de Newton en el principio de acción y reacción. Si tú defines, por favor atención a esto, si tú defines que esta masa 1, la fuerza de roce es hacia arriba, para la otra sería hacia abajo. Si te da negativo al final, te va en el revés. Punto. ¿De acuerdo? Pero por lógica vamos a ponerle un sentido que vaya con el movimiento. ¿Qué pasa cuando yo pongo el borrador así? Y hay un roce. Hacia abajo. ¿Qué siente el borrador? Para que el borrador no se caiga, él siente una fuerza hacia arriba que va a evitar que él se vaya hacia abajo. ¿Cierto o falso? Es decir, el objeto va a sentir una fuerza hacia allá. Pero por acción y reacción yo estoy sintiendo entonces una fuerza hacia abajo. ¿Queda claro? Entonces, si hacemos el estudio de la masa que está soportando el objeto y de la masita chiquita, esta pana, para que no se desviese allá, tiene una fuerza roce hacia arriba. Y sería para esto. Significa que la masa grande tiene una fuerza roce hacia abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí podemos colocar el vector fuerza de roces. ¿Esa fuerza roce tiene una inclinación? Depende. Depende. Depende de tu sistema de referencia inicial. ¿Porque estamos mostrando el objeto? ¿Porque estamos mostrando el objeto? Para esta masita, hay una fuerza que la jala hacia arriba y ya la siente con un sentido con el objeto entonces. Con el objeto de la versión, ¿no? Ahora, va a tener una inclinación dependiendo del sistema de referencia que tú tomas. Porque si yo me enfoco, es en un sistema de referencia tradicional, perpendicular a la superficie y no es el que sería la Tierra. Efectivamente, la normal de hecho va hacia allá. La tensión va hacia allá. El peso es el único que está en Y y la fuerza roce va hacia allá. Tres fuerzas que habría que decomponer en X y en Y. No estaría malo. Este es normal, esto es tensión, este es la fuerza roce y este es el peso. De pinga, si lo quieras hacer por aquí, fino. Pero al componer tres fuerzas, que todos están involucradas con este ángulo entonces en 30 grados del plano, es medio borroso. Por ello es conveniente usar un sistema de referencia que vaya acorde a la situación y sería contado en el plano inclinado. Allí tenemos un torso. La normal que va a apuntar hacia arriba. Esta es para nosotros la normal. Vamos a tener la tensión, la tensión esta que va a estar hacia la derecha. Recuerden que para ese sistema de referencia, este sería entonces nuestro Y, este sería nuestro J. ¿Cuál tendría la fuerza que dice M sobre M? ¿M2 sobre M? ¿M2 sobre M? ¿M2 sobre M? ¿M2? Estoy dándole, 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 dándole. Ustedes me dijeron que ya nada más era. La normal de la superficie de perno inclinado sobre la masa. La tensión, la fuerza roce y el peso de esa masa nada más. Vamos a seguir. Dale. Ella me acaba de decir el punto clave de la pregunta mía hace rato. ¿Están todas las fuerzas ahí? Se supone que esta pana se está apoyando de aquí. ¿Cierto o falso? Ahora, vuelvo con el ejemplo del borrador. Si hago el estudio del borrador con mi mano, el borrador se está apoyando en mi mano. ¿Qué siente mi mano? Una normal hacia abajo. ¿Qué hace mi mano hacia el borrador? Una normal hacia arriba para que si no se mueva. Entonces, si la masita, la masa grande, es donde está apoyando M2, esta va a ejercer hacia M1 una normal en esta dirección. Mientras que M1 sobre M2 hace una normal en esta dirección. Entonces, es importante hacia donde tú pones los vectores. Porque dependiendo de la acción y reacción, va al sentido de la flecha. Ahora, como estamos haciendo el diagrama del borrador en la masa 1, aquí me falta una fuerza. ¿Qué sería esa normal? Vamos a llamarla... Bueno, esta la llamamos M, M de la superficie del plano inclinado. Vamos a llamar a esa normal M1. Ahora, la masa 1 hacia la masa 2 está sintiendo una normal que va hacia abajo. Por lo tanto, tendría que venir hacia acá. En este caso sería, vamos a llamar a esa fuerza, vamos a llamar a N2. Ok. Ya. Ya, ya que yo estoy consciente que por ahí donde van las dudas se van a ir juntando los vectores. Se van a ir juntando los vectores. Yo tengo aquí, la masa 1, y aquí tengo el pequeño, la masa 2. ¿A quién estás estudiando tú? ¿A M1 o M2? En ese caso. M1. Si tú te concentras en M2, y tú dices, bueno, yo lo voy a poner. Yo voy a poner este borrador sobre el escritorio. Al colocar el borrador allí, el borrador siente una fuerza normal hacia arriba, que es la fuerza que genera el escritorio sobre el borrador. Entonces, si yo hago el diagrama y puedo ir desde el borrador, él tiene un vector apuntando hacia arriba, que es la normal de la superficie. Pero por acciones de acción, el escritorio tendría entonces por aquí abajo una normal hacia abajo, con el mismo módulo, pero sentido contrario. El detalle está en que si tú aquí me dices, mira, para la masita 2, sí, efectivamente, cuando tú hagas el diagrama y puedo ir a la masita 2, que es el paso siguiente que vamos a hacer. Ella tiene un peso, ella tiene una fuerza de rosa que es en el sentido opuesto, que no deja que se caiga, y tiene una normal que genera M1 sobre M2. La normal, escuchen lo que dice, la normal que genera M1 sobre M2. Apuntaría hacia arriba para esta, todo esto es para esta masita. Pero como estamos creando esta parte que está aquí, es la normal que genera M2 sobre M1. ¿Hacia dónde está presionando M2 de M1? Hacia abajo. Por eso tendría un vector apuntándose. ¿De acuerdo? Cuando hagamos el diagrama de la masa 2, que es chiquitica, aquí ahorita, el 12 y M2 son dos fuerzas que están relacionadas entre sí, por lo tanto, allá serían el mismo módulo pero sentido opuesto por el acción y reacción. ¿Ya claro? ¿Esa es la pregunta? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no.